Bueno, que en Chile sí hay narcotráfico, sí hay narcoterrorismo y sí ellos financian muchas de las cosas feas que están sucediendo en Chile. Yo quiero la paz para Chile, la gente quiere vivir tranquila. Estamos viviendo en un país y en una sociedad de lo más feo que hay y nadie hace nada. ¿Por qué la persona es delincuente? La vida no le hizo ser así. Cada persona es como es porque decide ser así. Cada persona tiene libertad para tomar la decisión de cambiar el rumbo de su vida. No es verdad. Un niño de 14 años que pasa a tribunal, responsabilidad penal adolescente. Harto grande que está. Harto grande de 14 años. 14 años hoy en día saben muy bien lo que están haciendo. Que se crió a vender. ¿Cómo es cuando ese mismo niñito va y mata a una guagua dentro de un auto? ¿Cuando va y mata a una familia no sabe lo que está haciendo? ¿Esa no es culpa de él? ¿Es culpa de la sociedad? No, sí sabe, sí sabe. O sea, cuando mata no sabe lo que está haciendo. Pero tiene la posibilidad de cambiar. Porque sabe muy bien matar, pero no sabe cambiar su vida. No, pero es que no seas tan extremista. ¿A qué me refiero con esto? Y mira, piensa. Tú ya tiras, o sea, ya puedo yo inferir que eres de derecha. ¿Por qué? Porque defiendo la gente. No, 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 porque queremos paz y libertad en Chile. No, no, no. ¿Por eso soy de derecha? No, no, no. Por eso no ves tele, no ves todo lo que pasa en Chile. Y veo televisión. No ves la encuesta. Si el problema sabéis qué es lo que nos ha echado a perder también el país un poco. Y a mí me da mucha lata decirlo, porque mi nana es venezolana, pero el ingreso de extranjeros a Chile ha modificado y ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. A mí nunca me había llegado una causa de un gallo que mataron y le sacaron los ojos. Eso se ve en los países de Centroamérica. Ya, pero hablemos de datos. Yo te entrego un dato. ¿Qué cosa? Vámonos al tráfico. No, no, no. Te entrego un dato. Si tú vas a hablar de los migrantes. Yo sé que hoy día el tema de la migración es bien popular. Todo el mundo habla, apunta con el dedo. Pero los migrantes que están presos son no más del 2%. El resto somos todos chilenos. ¿De cuánto? 2%. ¿Quién te dijo eso, por favor? Te estoy entregando cifras. El resto somos todos chilenos. No, no. Pero eso te lo estoy entregando un dato. Pero te voy a preguntar esto.